La exposición se llama Ausencia e intentamos contar los ocho fotógrafos parte de nuestra vida, cómo han surgido esas ausencias, qué hemos hecho de menos y cada uno ha contado lo que para él ha sido más importante. Algunas fotografías serán más reivindicativas, otras serán más desde el corazón y otras un poco más sentimentales. Hemos contado también con la presencia de Rubén y su compañera para que formalicen un poco estas ausencias por medio de la música. Creo que es importante que habléis un poco con ellos porque ellos también nos van a transmitir qué han visto en las imágenes para adecuar su música a nosotros. Va a ser una exposición bonita porque es visual y auditiva y intentamos unir esos dos elementos y seguir con la cultura de Linares que es muy importante y sobre todo con gente de aquí, del pueblo de Linares. Están todos los días abiertos en el horario del pósito y me parece que está hasta el 15 de septiembre. He compuesto una pieza con la que se va a cerrar nuestra intervención musical en la que hemos tenido la oportunidad de trabajar con las obras que se van a exponer en la exposición. Así que la obra pretende ser, igual que toda nuestra intervención musical, una evocación para que el público pueda sentir aún más si cabe las obras de todos los fotógrafos. Cerraremos con esta pequeña pieza que se denomina Ausencia, al igual que la exposición. Y previamente al estreno de esta obra vamos a hacer un pequeño compendio en el que vamos a interpretar obras elegidas específicamente para el carácter de esta exposición. Vamos a interpretar algunas obras de Vivaldi, de Beaumortier, un repertorio centrado más en el barroco que va sin duda a ayudar a que las emociones afloren mucho más para todo el público que va a exposición. Vivaldi, deeptad. Gracias por ver el video